Muy bien amigos, retornamos acá desde Corferias, estamos en la Feria Internacional de Seguridad. A esta hora nos acompaña una invitada muy especial, que se trata de Janet Sweat. Janet, muy buenas tardes desde la compañía BuneDam, bienvenida. Muchas gracias. Bien Janet, para entrar en materia, quiero que nos comentes un poco por qué es importante el mercado colombiano para BuneDam. El mercado colombiano es muy importante para nosotros en BuneDam porque es un mercado bastante grande. Sé que hay como 7 millones de dólares que el mercado invierte cada año en barreras físicas de seguridad y sigue creciendo. Sigue creciendo el mercado, desafortunadamente la seguridad de cada país sigue aumentando hoy en día. Entonces es muy importante que nosotros vendamos productos de alto nivel de calidad al mercado para que sigamos vendiendo y estableciendo el mercado. Bien, hablando específicamente del comportamiento para ustedes, el balance que podemos hacer de este año 2016, ¿qué tal ha estado este primer periodo del año al mismo tiempo? ¿Cuál es la expectativa para terminar el 2016 para BuneDam? Este año ha sido muy exitoso y seguimos aumentando las ventas para BuneDam en Colombia y creo que vamos a terminar el año bien. Siempre los últimos dos trimestres del año siempre son más exitosos que los primeros. Entonces vamos a terminar el año muy bien. Hablando específicamente de los verticales o esos mercados más importantes para tu empresa, ¿cuáles podríamos destacar en la región y en especial en Colombia? Todos los verticales para nosotros son importantes. Tenemos soluciones para todos. Entonces, pero los que son más vendidos sería universitaria, también tenemos fábricas, plantas, transporte, portuario, son verticales muy importantes para nosotros. Todos son importantes porque tenemos productos para todos. Ahorita te comentaba que buena parte de los lectores y de las personas que siguen nuestra revista son integradores. De pronto, ¿qué recomendaciones ustedes podrían hacerle como fabricantes para que ellos saquen provecho de todas las bondades, de todas las características técnicas que tienen los productos de ustedes? Sí, los integradores son la cara para nosotros en la región. Es muy importante para nosotros que ellos tienen la capacitación que nosotros damos en diferentes formas, vía web, capacitaciones regionales. Y nosotros, lo más importante para nosotros, hay varios factores que influyen en la compra, decisión de compra para un usuario final. Pero creo que lo más importante que he visto es entender la cultura del usuario final, entender la necesidad de verdad que quieren. No sobrevender algo solamente para cerrar una venta, pero entender la necesidad para ofrecer el producto adecuado. Hablando específicamente de las barreras o los problemas que ustedes han podido identificar en la región latinoamericana, ¿cuáles podrías destacar y al mismo tiempo, cuál es esa forma de contrarrestar esas problemáticas que han identificado? No, no, no. De pronto, los problemas que te has encontrado para introducir o para que los productos lleguen a los diferentes países o en especial a Colombia. Las barreras que nosotros tenemos para ingresar a un mercado. Sí, exacto. Siempre hay barreras, todos tenemos barreras para ingresar a un mercado. Y las barreras más grandes serían tiempo de entrega, obviamente la competencia en el mercado, el mercado bastante grande. Y encontrar la forma para hacerlo en una forma más estratégicamente. Bien, hablamos específicamente de nuevos productos o lanzamientos que ustedes están de pronto pensando implementar para Colombia, ¿qué podrías destacar? Nosotros tenemos una línea nueva de carriles ópticos que es la serie Lifeline y también salimos con una puerta para descapacitados que se llama Lifeline Slim. Y son productos con una estética más allá para satisfacer los lobbies, los objetos que tienen un gusto diferente para aplicaciones donde quieren poner carriles ópticos en lobbies, donde tienen poco espacio y quieren una estética más allá, pero una estética mezclada con seguridad. Tenemos productos que no solamente son bonitos, pero también son barreras físicas para evitar que alguien gana acceso a zonas restringidas. Para ir cerrando la entrevista, Janet, quiero que nos cuentes un poco acerca de tu experiencia en la feria. ¿Qué tal han sido estos ya casi tres días completos de feria? ¿Qué balance puedes destacar de esta feria? A mí, yo amo esta feria. Nosotros participamos la primera vez el año pasado y fue un éxito. Y entonces, el año pasado no trajimos productos. Este año, cuando terminó la feria el año pasado, dije al jefe de marketing, es necesario que traemos productos a esta feria porque había mucho, mucho interés. Y toda la gente decía, quiero ver los productos. Entonces, este año trajimos un carril óptico Spillane 300 y un torniquete de altura completa, que es el Turnlock 100. Y la gente está como feliz, feliz para ver, no solamente ver los productos en un folleto, pero es otra cosa ver los productos físicamente. Entonces, este año ha sido más exitoso que el año pasado. Entonces, y seguimos, y no ha terminado. Entonces, seguimos con el stand full, con mucha gente. Y no, ha sido un éxito y vamos a participar de nuevo. No vamos a dejar de participar en la feria. Correcto. Bien, Janet, queremos darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, gracias por invitarme. Gracias. A ustedes, amigos, que siguen esta transmisión en vivo y en directo desde Corferias, queremos invitarlos a un pequeño corte comercial. Y en unos minutos retornamos acá, con más invitados. Muchas gracias.